¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de su canal La Perspectiva Científica. Dando seguimiento al caso del plagio de la ministra Yasmín Esquivel, quiero hacer este video para analizar la información que recientemente se ha difundido de manera truculenta en los principales diarios del país, afirmando que Edgar Ulises Baez pasó de ser el plagiado a ser el plagiario de la tesis Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del artículo 123, apartado A. El día 29 de enero, El Universal sacó un titular que dice «Báez confiesa que tomó partes de la tesis de la ministra y que mintió sobre el notario. Audio». Por supuesto, al leer el titular, todos nos imaginamos que, efectivamente, El Universal contaba con una confesión del licenciado Báez diciendo exactamente eso. No obstante, cuando revisé la nota, me di cuenta de que este diario había exagerado las cosas al punto en el que el titular no tiene nada que ver con el contenido de la nota, y por eso me parece de suma importancia aclararlo aquí. Pues resulta que, en el audio que presenta El Universal, Edgar Ulises Báez jamás reconoce haber plagiado nada. Se limita a decir que él tomó algunas referencias de la tesis de Yasmín Esquivel, pero que jamás copió texto íntegro de la misma. Cuando Edgar Ulises Báez dice que tomó referencias, se refiere a que tomó los datos de los libros que se citan en el documento de Yasmín, es decir, nombres de autores, títulos, etc. Pero nada más. Tomar referencias como tal no es un plagio, ya que no se refiere a la transcripción literal del texto, es decir, a lo que conocemos hoy en día como copy and paste o copiar y pegar. Entonces, ya vamos viendo cómo El Universal está manipulando la información que difunde en ese titular. Realmente desconozco si la voz que se escucha en ese audio es efectivamente la del licenciado Báez, o si él es quien aparece en un video que también muestra El Universal, en donde aparece una persona revisando y firmando unos documentos. Pero vamos a darle el beneficio de la duda a ese diario que sí es neoliberal y supongamos que efectivamente la voz del audio y las imágenes del video son de Edgar Ulises Báez. Aún así, él no aparece aceptando que plagió la tesis de Esquivel. Hasta que él no diga, sí, yo plagié esa tesis, la plagiaría es Yasmín Esquivel. ¿Por qué? Pues por una simple cuestión de temporalidad. Báez presentó primero la tesis y eso basta y sobra para adjudicarle la autoría de dicho trabajo recepcional. Y hasta donde sabemos, Báez jamás ha aceptado haber plagiado la tesis de Esquivel. Ahora bien, ¿qué implica que el licenciado Báez aceptara que tomó referencias de la tesis de Yasmín Esquivel? Pues eso solamente indica que Marta Rodríguez le pasó a Báez un documento escrito por la ministra, del cual tomó referencias y nada más. De acuerdo con la misma asesora, lo que le había entregado Yasmín Esquivel era sólo un proyecto de tesis, ¿no? Aquí el licenciado Báez bien puede alegar que la asesora le prestó ese proyecto y no una tesis y que de tal proyecto sólo tomó referencias. Por supuesto, todo esto es demasiado confuso. Hay demasiadas contradicciones y no ayuda el hecho de que la UNAM no apure los procesos que está desarrollando en las investigaciones en torno a este caso. En lo que respecta a la visita del notario, el Universal vuelve a mentir en su titular, pues en la nota jamás se lee que Báez confesara que mintió. Lo único que dice la nota es que cuando le mostraron una fotografía y le preguntaron si había recibido a ese notario, él dijo que no. Y eso bien pudo haber ocurrido, pues el problema es cómo le preguntaron las cosas. Si a Báez le hubieran preguntado, ¿ha recibido usted a un notario en los últimos 30 días en este domicilio? Probablemente él habría dicho que sí. Pero si le muestran una fotografía y le preguntan si ha recibido a ese notario, probablemente la respuesta sea no, porque tal vez la imagen no se correspondía con la del notario que sí recibió. Báez es abogado y sabe muy bien cómo responder a preguntas mal formuladas. Pero, ¿por qué el Universal está sacando titulares que tienen muy poca relación con el contenido de sus notas? ¿Es solo clickbait o un gancho para los lectores? ¿O hay otro tipo de intenciones detrás de eso? Tomando en cuenta que muchas personas solamente leen los encabezados de los periódicos y a partir de eso se forman una opinión, no podríamos pensar que la intención de El Universal es lograr que la opinión pública comience a creer en la versión de Yasmín Esquidel. No podemos olvidar que a la prensa se le ha conocido desde hace mucho tiempo como el cuarto poder y se le suele situar al lado de los otros tres poderes de la Unión, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Todavía llama más la atención el hecho de que el diario que saca este titular, que busca difundir la idea de que Báez cometió un plagio, es precisamente El Universal. Es decir, el mismo diario que hace unos cuantos días despidió a Carlos Alasraqui por sus controvertidas opiniones en contra del gobierno de AMLO. Dicen que en materia de política nada es una casualidad. Hay un filósofo que me parece sumamente inteligente, que analiza cómo la prensa ejerce poder en los ciudadanos de una nación, al punto en que es posible que reproduzca en ellos las ideas que le convienen. Me refiero a Michel Foucault. Sé que leer a los filósofos es a veces algo complicado, pero aquí les voy a explicar de manera muy sencilla lo que Foucault piensa sobre la prensa. Periódicos como El Universal no son neutrales, son negocios, y como tales obedecen a intereses que están más allá del ideal de informar con la verdad. La influencia que tienen los diarios y los medios informativos en muchas personas es arrasadora. De hecho, muchas de las opiniones de algunas personas son reproducciones íntegras de lo que han visto o leído en algún medio de información. Esto ocurre mucho, sobre todo, en países en donde los ciudadanos tienen muy pocas oportunidades de acceder a una educación de calidad. Así, los medios de comunicación se aprovechan de esta circunstancia y siembran en la opinión pública lo que quieren imponer. Pensemoslo así, ¿qué pasaría si todos los días los principales diarios del país sacaran titulares culpando a Edgar Ulises Baez y victimizando a Yasmín Esquivel? Bueno, si eso pasara, le sería más fácil al gobierno vender la idea de que la ministra no es la plagiaria, ¿verdad? Y así, ella podría continuar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación muchos años más. Por supuesto, no sin antes devolverle el favor a quienes la están apoyando para limpiar su nombre, ¿no cree? Por eso, queridos suscriptores, los invito a que sean críticos con la información que reciben. Lo más valioso que tenemos los seres humanos es que podemos pensar por nosotros mismos. Duden de todo lo que se les dice. Vayan y comprueben por sí mismos la información que se difunde. En el caso de la ministra, no es muy difícil hacer esta comprobación. En verdad que solo basta comparar las dos tesis como para saber que la suya es un plagio total de la de Baez. Ya en un video anterior les expliqué por qué es posible afirmar que la tesis de Yasmín es un plagio de la de Edgar Ulises Baez. Pero, además de lo que ya expliqué, es posible ver en la tesis de Baez una referencia al año de 1986 para contextualizar el problema que analizó y después presentó como tesis en 1987. Eso es perfectamente congruente. Por su parte, Yasmín dijo que ella entregó su tesis en 1985 y que la asesora se la guardó, que porque tenía que hacer el servicio social. Sin embargo, en su tesis también aparecen referencias del año de 1986, lo cual ya no es congruente con lo que la ministra dijo de haber terminado su tesis en 1985. Por esta situación es que se han hecho tantos memes alusivos a la película Volver al futuro, ya que es absurdo creer que Yasmín entregó primero la tesis en 1985, incluyendo referencias de 1986. En la cajita de descripción les voy a dejar los enlaces de Tesis UNAM, en donde pueden encontrar y comparar las dos tesis. Yo no sé si antes el licenciado Baez le plagió esa tesis a alguien más. Incluso pudo haber pasado que Marta Rodríguez le diera a Baez el proyecto de tesis de Yasmín Esquidel y que Baez tomara algunas referencias para después presentarle la tesis a su asesora. Una vez que Marta Rodríguez vio la tesis terminada de Baez, bien se la pudo haber vendido a Yasmín, diciéndole que tenía una tesis que hablaba sobre el tema que ella quería desarrollar y que plasmó en su proyecto de investigación. Es solo una hipótesis, pero no es tan descabellada. Lo que sí podemos afirmar es que todo este embrollo necesita ser aclarado, y por eso mismo insisto en que la UNAM se está tardando en hacerlo, dejando como evidencia que sus procesos son demasiado burocráticos. Comprendo que tienen que armar un caso legalmente viable, pero se supone que para eso cuenta con expertos de alto nivel. En este punto ya es imposible dudar de que la ministra plagió la tesis. Y aquellos que todavía la consideran una víctima inocente no están actuando moralmente, comenzando por el presidente de la república. ¿Cómo es posible que defienda a una persona que cometió un fraude para obtener un título profesional? Lo que debería pedir es lo contrario, que le anulen el examen profesional. Mucha gente piensa que el examen profesional es sobre conocimientos generales de la carrera. De hecho, el mismo ex abogado general de la UNAM, Eduardo Andrade, lo ha dicho así, buscando defender a la ministra para que no le anulen el examen profesional. Pues permítanme contarles que eso no es así. El examen profesional es sobre el trabajo de tesis. Es un examen que dura aproximadamente dos horas, en las que los sinodales se dedican a cuestionar al tesista sobre la investigación que desarrolló. Se le pregunta, por ejemplo, por qué eligió los autores que incorporó, por qué eligió la metodología que aplicó, cómo fue que llegó a las conclusiones que presenta, etcétera. Entonces, cualquiera que diga que el examen profesional de la ministra no debe ser anulado, está en un error, ya que ella presentó un examen a partir de una investigación que no era suya y eso es un fraude académico. Aún sabiendo todo esto, las máximas autoridades del país defienden a Yasmín Esquivel. ¿Por qué? Porque tiene dinero y porque tiene amigos en el gobierno. Pero defenderla es un acto inmoral porque los que lo hacen parten de la idea de que el pueblo mexicano es lo suficientemente ingenuo, por no decir otra palabra, para creer en la absurda defensa que esta pseudoabogada ha hecho para tapar el sol con un dedo. Insisto, queridos suscriptores, en que no hay manera de pensar que Yasmín escribió primero esa tesis, porque todo lo que ha dicho su asesora cae en una total y absurda contradicción. Y, a final de cuentas, así como la ley no es retroactiva para poder quitarle el título en la UNAM, así también que respeten las autoridades el principio legal que dice, primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, que la tesis es de quien presentó primero el examen profesional y la registró ante las autoridades a su nombre. No se puede estar de acuerdo con un principio del derecho y con otro no. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué creen que fue lo que pasó en realidad con esas tesis. Díganme también si les gusta que les platique a grandes rasgos sobre los referentes científicos en los que apoyo mis argumentaciones. También, escríbanme si les gustaría que abordara otros temas de actualidad en mi canal. Pues bien, de momento me despido. Sé que este ha sido un video muy breve, pero les prometo continuar dando seguimiento al caso del plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Síganme en Twitter, me encuentran como arroba Yvonne Filigrana. Ahí escribo comentarios que no puedo decir en este canal, opino sobre otros temas y también comparto mis videos. Les envío un muy cariñoso abrazo desde la Ciudad de México.